Con 204 votos, Vinicio Arteaga fue proclamado presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo en unas elecciones prorrogadas desde marzo de este año. Su contendor, Gilbert Torres, obtuvo 197 votos. El dirigente del gremio explicó que una vez que se conocieron los resultados, empezará con su plan de trabajo. Gilberto Torres, candidato por la lista A, reconoció los resultados y se mostró dispuesto a apoyar los proyectos que se presenten. De su lado, el vicepresidente Azogán, Miguel Ángel Moreta, indicó que una vez terminadas las elecciones, es necesario trabajar por el bien del sector ganadero. El 60% de los empadronados sufra con estas elecciones que se prorrogaron por denuncias de irregularidades en los anteriores comicios y a causa de la pandemia.